Pues allá abajo Ahí están desprendidos Bajate abajo, mira Bajate ahí abajo, arriba Bajate ahí abajo Y ahí abajo Y ahí abajo Yo solo Yo solo Ahora tenemos aquí al ingeniero Alquitecto, perdón O sea, ahora sí pues ya se quedó Este puente ya fuera del servicio Afirmativamente Ya la falla es demasiado, estuvimos tratando de dar el paso vehículo liviano vacío Pero lamentablemente hay personas que no obedecen al 100% las instrucciones Entonces empezaron a pasar cargados con maíz hasta con 20 quintales Y hicieron fallar el puente más de lo que estaba Entonces ahorita ya es alto riesgo el que tenemos ahí Que en cualquier momento puede colapsar Y si alguien va pasando pues sería trágico Eso es lo que queremos evitar ¿Cuáles son las causas en sí del colapso del puente Agnudichalval? Las crecidas del río que se han dado desde el principio del invierno Socavaron la base de una de las pilas centrales Y poco a poco empezó a ceder Estos días que disminuyó la lluvia nosotros la protegimos Pero lamentablemente ya fue demasiado tarde ¿Cuándo aperturarán ustedes el paso vehicular a casa del puente nuevo? El puente nuevo primero Dios lo que es vehículo liviano vacío Queremos tratar de habilitarlo lunes o martes Sacamos bastantes cilindros para estar chequeando la resistencia Y con esto vamos a determinar verdad Qué tipo de peso se le puede ir metiendo poco a poco Y esperamos que máximo 14 días ya haya paso de tráfico pesado ¿Las palabras entonces para las personas? ¿Para usted en especial? Mire yo la verdad créanme que con la mayoría Con la mayoría estoy agradecido Les agradezco pues totalmente su comprensión Porque si han tenido paciencia Y que el esfuerzo que estamos haciendo es por el bien de todo Que nos tenga un poquito más de paciencia Y primero Dios todo es para mejorar ¿En este momento tendrán control para que no pasen vehículos pesados? Sí, vamos a... ¿Hay control ahorita? ¿Hay control para este puente? Sí, ahí hay control aquí Que no vayan a pasar En la noche vamos a dejar totalmente bloqueado O sea que en la noche sí Ni moto ni nada Que quiera pasar nada más a pie Vamos a tapar el paso Y vamos a restringir como les digo El paso de vehículo liviano Y si no obedecen pues vamos a pedir apoyo de las autoridades Que ellos tengan a cuidar acá Ahí estamos arquitecto Gracias a mí Gracias a mí